La Escuela Primaria Ramón Leocadio Bonaché Hernández de Niquero es ejemplo de la labor de los docentes niquereños para inculcar a los alumnos las enseñanzas del maestro José Martí. Él luchó por la libertad de Cuba para que los niños fueran libres. Él escribió La Edad de Oro para los niños de América. Unió a todos los cubanos para luchar por la libertad de Cuba. Escribió muchos poemas, entre ellos están Nene Traviesa, La Muñeca Negra, Los Zapaticos de Rosa, La Edad de Oro. De Martí que te daré, a pequeña si te alegra, toma la muñeca negra y un vestido de bebé. Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi rosa un ramo de flores y una bandera. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. A través de diversos métodos y estilos pedagógicos, las enseñanzas martianas fluyen de maestros hacia los alumnos. Trabajamos las obras martianas desde preescolar. Los vamos inculcando desde preescolar porque él es la figura principal de la Revolución Cubana. Ellos van asumiendo mediante dramatizaciones, hacemos dramatizaciones para los desfiles martianos, porque ellos los de preescolar tienen que participar en el desfile martiano, porque es la primera infancia casi siempre. Y nosotros los disfrazamos a ellos de las obras martianas. Y ellos van aprendiendo más. El pensamiento y la acción de José Martí por el mejoramiento del hombre y su batalla por la libertad de Cuba lo convierte en un manantial de valores imprescindibles para el presente y futuro de Cuba y del mundo. Por eso en la escuela primaria Ramón Locario Bonaché Hernández es práctica cotidiana trazada por la dirección del centro docente. Tenemos constituida nuestra cátedra martiana, donde se planifican todas las actividades correspondientes al mes. Entonces, no importa que estemos en la jornada martiana o no, sino darle salida a todas estas actividades desde el currículo educacional, desde el sistema de clases, sistema de actividades de diferentes formas, como haciendo charlas educativas sobre Martí, la visualización de diferentes sobres educativos que tenemos en nuestra institución educativa, mediante también los matutinos especiales que se realizan. José Martí representa las figuras del intelectual comprometido. A su misión política se suma su talento literario. En ambos están enseñanzas, principios y valores que no desaprovecha el colectivo de la escuela primaria nicereña Ramón Locario Bonaché Hernández. Alberto Ortiz Peralta, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!